El Barcelona venció 2-0 al Manchester City este martes en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones y afronta la vuelta con una ventaja de dos tantos, lo que le acerca a los cuartos del torneo. En un choque con las fuerzas igualadas fue determinante la jugada en la que el árbitro decretó la expulsión del argentino Martín de Michelis y el penal que Lionel Messi transformó en gol. En los últimos minutos del encuentro el brasileño Dani Alves hizo la segunda anotación. El Barça hizo valer su experiencia en este tipo de choques ante un rival que disputa por primera vez los octavos de final de esta contienda. Los citizens enfrentarán el 12 de marzo en el Camp Nou a los ya aventajados azulgranas. En el otro duelo de la jornada el Paris Saint-Germain no dio opción al Bayern Leverkusen y lo goleó por 4-0 con un doblete del crack sueco Zlatan Ibrahimovic. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.